... Hola y bienvenidos a Kazan, aquí en la creciente capital de la República Rusa de Tartaristán... ...a 600 kilómetros al este de Moscú. La competición WorldSkills de este año reúne a más de 1.300 jóvenes participantes de más de 60 países. Este evento bienal congrega a jóvenes que compiten en una amplia gama de habilidades... ...como floristería, electrónica, panadería, WorldSkills... ...puede forjar profesiones y cambiar vidas. Una de las ganadoras de Abu Dhabi 2017, Caroline Söderbist... ...ahora trabaja con los helicópteros Black Hawk del ejército sueco. Apenas había utilizado un destornillador antes... ...pero luego me enteré de esta habilidad, del mantenimiento de los aviones... ...me intrigó su complejidad y singularidad. Empecé y me encantó desde el primer segundo. WorldSkills es otra competición destacada que se organiza en Kazan... ...después de la Universiada de 2013, los partidos del Mundial del año pasado... ...y otros eventos internacionales que según Tartaristán... ...son oportunidades para sus cuatro millones de habitantes. Estos eventos forman nuevos talentos, atraen a nuevos voluntarios... ...especialistas, aprendizajes de idiomas... ...supone acondicionar hoteles e infraestructuras de transporte. Kazan, con una historia multicultural milenaria... ...se ha transformado en gran medida gracias a estos eventos. La ciudad cuenta con mejores infraestructuras y conexiones de transporte... ...así como un nuevo y espacioso centro de exposiciones... ...construido para la WorldSkills. Para tener una buena economía necesitamos mano de obra altamente cualificada... ...necesitamos inversores. Adoptamos un enfoque amplio, desarrollando la infraestructura... ...que atrae a esos inversores, ya sean extranjeros o rusos. Tartaristán es una de las principales regiones de Rusia... ...en la captación de capital extranjero... ...siendo Turquía, Alemania y Francia las que más invierten. Con una agencia gubernamental que facilita la inversión extranjera... ...Tartaristán pretende impulsar su economía de conocimiento y alta tecnología. Tartaristán tiene muy buena base industrial, petroquímica, ingeniería... ...agricultura, energía y hoy en día cualquier sector de la economía... ...está intrínsecamente ligado a los procesos de digitalización. Por lo tanto las tecnologías de la información son por supuesto... ...un área en la que debería haber mucha inversión hoy en día. Creada hace cuatro años como un proyecto descentralizado... ...en las afueras de Kazán, Innopolis City... ...cuenta ahora con más de 3.500 residentes. Una zona económica especial y la primera universidad rusa... ...centrada en informática y robótica avanzada. Aquí ofrecemos una oportunidad única para que los jóvenes estudien... ...vivan, trabajen, se relajen y críen a sus hijos... ...todo en un solo lugar. El objetivo de la Universidad de Innopolis... ...es la generación de especialistas que lleven la informática... ...y la robótica rusas al más alto nivel mundial. Más de 80 profesores proceden de 22 países... ...entre ellos el profesor Bertrand Meyer... ...experto en software de la Escuela Superior de Ingeniería de Zúrich. Hace cinco años nadie sabía de Innopolis... ...así que es una apuesta en cierto modo. Las condiciones de trabajo son excelentes... ...los estudiantes tienen becas... ...tienen una facultad de alto nivel... ...con gente que viene de todas partes... ...de Europa, Asia, Norteamérica... ...tanto estudiantes rusos como extranjeros... ...pueden solicitar becas de estudio y alojamiento... ...los cursos se imparten en inglés... ...haciendo hincapié en su aplicación práctica. La universidad está trabajando estrechamente... ...con los responsables de la industria... ...para garantizar que todos los estudiantes... ...tengan las habilidades necesarias. Un corto viaje en taxi autónomo... ...nos lleva al parque tecnológico... ...que alberga a 99 empresas... ...desde gigantes informáticas... ...hasta antiguas empresas de estudiantes. La multinacional francesa Schneider Electric... ...trabaja en soluciones de seguridad informática... ...la empresa está cerca de clientes, socios... ...y centros que le proporcionan personal de alto nivel. No olvidemos que aquí estamos... ...en una zona económica especial... ...hay ciertas exenciones fiscales importantes para nosotros... ...hay un equipo joven y muy ambicioso... ...que proporciona todo tipo de apoyo... ...y resuelve todos los problemas... ...que tengamos muy rápidamente. Con sus modernas infraestructuras... ...y un clima de inversión atractivo... ...Tartaristán pretende aunar capacidades... ...conocimientos y oportunidades de negocio.